Se escucharon disparos, algo está pasando, tenemos que hacer algo. Sofía, espera, tenemos que mantener la calma, ya sé que hubo disparos, pero bueno, tenemos que esperar a que lleguen. Hermanas, los encontraron, ya los estaban haciendo por acá. ¿Cómo está mamá y cómo está Arturo? ¿Está todo bien? ¿Mamá? 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 ¿Estás bien? ¿Mamá, qué tienes? ¿Mamá? ¿Estás herida aquí? ¿Qué te pasa? Voy a estar bien. Voy a vivir por ustedes. Por mi nieto y por el que está por venir. Y todo gracias, Arturo. No sé. Nosotras querían, mamá. Vamos, vamos. Mi amor. Ay, gracias a Dios, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Cuenta lo que ellos nos hayan hecho. Es parte de nuestro pasado. Lo importante es la felicidad que nos espera. No, 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 no Gracias por ver el video.